El examen periódico universal es un singular mecanismo de las Naciones Unidas. Este mecanismo tiene el objetivo de mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los 193 estados miembro de la ONU. El EPU es un proceso cíclico de cinco años compuesto de tres fases. Primero, el examen en Ginebra de la situación de los derechos humanos en el estado examinado. Segundo, la implementación entre dos exámenes de las recomendaciones que el estado examinado ha recibido. Tercero, la evaluación en el siguiente examen de la implementación de esas recomendaciones y el desarrollo de la situación de derechos humanos en el país desde la última revisión. Cada examen se sustenta en tres documentos. El informe nacional, escrito por el estado examinado. En este contexto, se anima al estado a realizar consultas nacionales con la sociedad civil para que las preocupaciones de la misma se vean reflejadas y, por tanto, se exponga comprensivamente la situación de derechos humanos en el país. La recopilación de información de la ONU basada en los órganos de tratados, procedimientos especiales y agencias de la ONU. Resumen de las comunicaciones presentadas por interlocutores nacionales y organizaciones de la sociedad civil redactada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El examen en Ginebra consiste, a su vez, en tres momentos. Primero, el estado es examinado durante tres horas y media por el grupo de trabajo, compuesto por todos los estados miembros de la ONU, así como estados observadores. Estos estados hacen recomendaciones sobre cómo mejorar la situación de derechos humanos del estado examinado. Este ejercicio resulta en un borrador de informe que contiene, por lo general, 200 recomendaciones. Segundo, el borrador de informe es adoptado por el grupo de trabajo unos días después del examen. Terceramente, el informe se adopta oficialmente en el Consejo de Derechos Humanos unos meses más tarde. En esta fase, el estado examinado debe declarar qué recomendaciones se apoya, así como de cuáles toma nota. El EPPU es un verdadero proceso universal, ya que examina a todos los estados miembros de la ONU y toma en consideración todos los derechos humanos, desde derechos políticos y civiles a de derechos económicos, sociales y culturales, sin importar el tamaño o la situación del estado examinado. En el EPPU, los estados son examinados por otros estados. No obstante, la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y los ciudadanos juegan un gran papel, ya que proveen información antes de los exámenes de sus países y pueden evaluar y ayudar en la implementación de las recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.